La línea 102 se encuentra en pleno funcionamiento, digo, las líneas son provinciales, digo, no son nacionales, lo que sí se ajustan a alineamientos que se establecen a nivel nacional, como ocurre con todos los programas nacionales. La financiación, lo único que financió Nación de la línea 102 fue la instalación de la central eléctrica y algún material de equipamiento más, que eso obviamente fue bajado en la gestión anterior. Lo que nosotros venimos reclamando, y de hecho reclamamos también en el Consejo Federal, fue la necesidad de seguir trabajando en capacitaciones y en alineamientos y criterios uniformes para toda la provincia, porque hoy lo que no hay son directivas en ese sentido. Entonces cada provincia está manejándose de acuerdo a sus propios parámetros y a sus propios criterios. Y no tenemos respuesta, como no tenemos respuesta en ninguno de los programas nacionales. Digo, estuvimos en el Consejo Federal hace unos días atrás y realmente, es decir, llama la atención, o no tanto, no esta falta de políticas públicas, de sostenimiento de políticas públicas, sino que creo que hay un intento muy claro de vaciamiento de lo que era la Secretaría Nacional de Niñez. Han echado 500 personas, han echado todos los territoriales, que era la gente de Senaf que estaba en las provincias. Y conjuntamente con toda esta serie de despidos, por supuesto que han dado de baja un montón de programas nacionales. Hoy no está vigente ningún programa nacional. Lo único que surge de esta reunión de este Consejo Federal fue que estarían evaluándolo. Sin ir más lejos, ahora escuchamos hace poco a la Secretaría de Niñez y Adolescencia hablando de que el Plan Nacional de Capacitación, creado por la mal llamada Ley Lucio, estaba ideologizado. Lo que habla es un desconocimiento absoluto. Esos contenidos fueron aprobados, como lo establece la ley, por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, por unanimidad. No sé a qué hace referencia. Lo que pretenden es justificar la destrucción sistemática de todas las políticas públicas en materia de niñez y de adolescencia. ¿Tendés eso, digamos, que es solamente tratar de fundamentar el recorte? Porque no se entiende muy bien qué es lo que... Si las provincias están haciendo cargo ya, qué es lo que quiso decir con que a partir de ahora las provincias se hagan cargo. Pero, nada, ¿le quita este mote de federal, digamos, a la línea 102? Pero no, es que no ocurre solamente con la línea 102, ocurre con todos los programas. La ley establece con claridad que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia es el órgano rector en materia de políticas públicas de infancia y adolescencia. Y que en articulación y con acuerdos interjurisdiccionales en el ámbito del Consejo Federal deben ser aplicadas a todo el ámbito del país. Pareciera ser que ahora lo que pretenden es que cada provincia hagan materia de infancia y de adolescencia lo que quieran. Digo, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus criterios. Digo, rompe con este rol orientador que es el que ha permitido llevar adelante políticas públicas sumamente trascendentes en los últimos años. El Plan Nacional de Primera Infancia, el Plan de Prevención del Embarazo Adolescente. ¿Cuál es la situación, vos bien decías recién, que no hay en este momento, no se están ejecutando, o por lo menos desde lo financiero, los programas nacionales, digamos, en materia de niñez y adolescencia? ¿Esto es así? ¿Realmente no se están ejecutando? ¿Se están ejecutando con fondos provinciales algunos, digamos, que ya venían desarrollándose? Contame un poco. No, mirá, el único programa nacional que se está sosteniendo con fondos nacionales es el programa de apoyo al egreso con retraso, que es un programa de acompañamiento económico a los pibes y las pibas que cumplieron la mayoría de edad y que han vivido en hogares convivenciales. Se sigue sosteniendo, obviamente, la UH para aquellos pibes que están sin cuidados parentales, pero después el resto de los programas están absolutamente frenados. Digo, el RENIA, que es el plan de acompañamiento económico para los hijos de víctimas de femicidio, desde diciembre el año pasado no tiene ninguna alta y todos sabemos que han ocurrido en el país muchísimos femicidios en estos 10 meses. Digo, espero que no lo vean, creo que no lo vean, no lo vean. Vamos a ver, voy a terminar. ¡Gracias!